¿Cómo evalúas también este regreso a la televisión y a TVN que es tu casa? Bien, me he sentido en mi casa, me he sentido muy bienvenida y quizás incluso más en mi casa que 20 años atrás o quizás uno ya olvida las cosas pero muy contenta, muy bien inserta en un equipo y yo sé trabajar muy bien en equipo creo que la colaboración entre los seres humanos es fundamental para hacer un buen trabajo y eso lo estamos haciendo, hemos crecido estos cuatro meses, hemos partido como todo proyecto nuevo un poco con ensayo, error, pero siento que estamos encontrando la senda, el camino de la personalidad de este programa para cumplir con la promesa que le hicimos al público de conversar de actualidad pero con un sentido, con un sentido de acompañar, de entregar afecto de entregar información, de generar cambios de hábitos, ojalá encontrar soluciones y si no, enfrentar a las autoridades a estas inquietudes y que sean ellos los que tienen que responder porque eso es lo que corresponde en un país como el nuestro y pasarlo bien también por eso que es un programa amable y propositivo, a esa hora un desafío porque estamos yendo contra un hábito de décadas de ver teleseries pero ahí estamos, con fuerza, cuatro mujeres potentes sacando adelante este espacio con María José, con la Yamila, con María Elena, han logrado también hacer como una especie de amistad porque se nota cierta complicidad en pantalla, bueno, hasta con Chascarro incluido de repente Sí, mira, se da una cosa como un cuarteto improbable porque nos sumaron sin conocernos simplemente juntaron a estas cuatro mujeres porque Romina Alvarado, que es la productora ejecutiva que creó este proyecto, pensó que íbamos a ir bien juntas edades distintas, profesiones distintas, experiencias diferentes, todo distinto y la verdad que ella fue una buena alquimista, esto funcionó, esta fórmula funcionó muy bien yo no quiero decir que somos íntimas amigas, ni mucho menos, porque yo creo que una amistad no se arma en cuatro meses, pero sí puedo decir que somos tremendas compañeras de trabajo que las cuatro somos mucho más parecidas de lo que pensábamos las cuatro somos mateas, heavy de mateas las cuatro somos obsesivas, detallistas y muy muy respetuosas de la otra y en ese sentido yo tengo que decir que ha sido un placer y muy muy fácil trabajar juntas, sin pisarnos, sin interrumpirnos y pasa lo que pasó aquí nosotros de verdad hoy no sabíamos que teníamos que hablar por lo tanto no teníamos nada armado y se da así de casual que habla una la otra, la otra y la otra termina y parece que hubiese sido una frase ensayada ayer nos vestimos todas casi del mismo color, del mismo verde porque hay miles de verdes, pero elegimos el mismo verde ninguna sabía lo que se iba a poner la otra, no nos pusimos de acuerdo y parecía que estábamos en composé, como que hubiese sido hecho en forma de... brillaron ayer, brillaron o sea, esa cosa, que no sé cómo llamarla, pasa entre las cuatro es complicidad simplemente yo creo es complicidad, yo creo que también es tener el mismo propósito y cuando uno tiene claro el propósito, tiene claro hacia dónde quiere ir y lo que quiere hacer, yo creo que hacerlo finalmente resulta fácil oye Margot, acá en Viña vas a estar estos días, te vas pronto no, yo me voy ahora mismo, sí, yo estoy, bueno, no he dejado del todo mi otra vereda profesional estoy haciendo una certificación de directora de empresas y el 8 de marzo tengo examen de uno de los ramos así es que tengo que estudiar y yo pensé que en febrero iba a ser tranquilito que iba a poder estudiar todo el mes y no ha sido así así es que tengo que leerme unos libros, todavía tengo materia atrasada pero has venido acompañada, vi, parece que tu hija te está acompañando sí, mi preciosa hija, mi hija menor ¿qué edad tiene? 25, el mayor tiene 37, o sea hay harta diferencia ella es un sol, es mi partner y me vino a acompañar nada más que acompañar para dormir juntas en el hotel porque ella no podía entrar a ninguna otra parte pero muy contenta y por si no se me nota muy orgullosa de mi hija a ella también se le nota que está orgullosa de ti la mamá que estaba grabando, te sacaba fotos sí, es una linda, estoy muy enamorada de todos mis hijos y de mi catita preciosa que es la más chiquitita con mayor razón ¿estudia ella? ella no, ella es psicóloga, ella es profesional sí ya pensé que de repente le gustaban las comunicaciones pero ¿no tienen esa beta a tu hijo? yo soy ingeniero comercial, nunca tuve la beta originalmente pero se te da igual se me da y he podido transitar en las dos veredas 20 años en televisión, 20 años como ejecutiva y en las dos me he sentido cómoda creo que se usan los mismos códigos en todos los lugares de trabajo la colaboración es importante, un alto estándar de calidad es importante para mí y un trabajo que tenga un sentido si tengo esas cosas, estoy bien en cualquier lugar trabajar donde te guste y hacer lo que me gusta, en lo que creo y en lo que yo sienta que mis valores están representados que no son siempre los mismos entre las personas pero cuando uno logra eso, como dije recién tiene un propósito, tiene un fin, tiene un sentido lo que uno hace de alguna forma, con algún pequeñito granito aportar a la sociedad a través del trabajo eso es lo que a mí me hace feliz, es algo que me realiza y he tenido la suerte de poderlo hacer en la mayoría de mis trabajos Marcot, quiero que invites a los amigos y amigas de Tiempo Eca que sigan viendo Hoy se Habla por las pantallas de TVN a las 4 de la tarde, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5 y media los vamos a esperar todo el 2023 en TVN en Hoy se Habla además, ustedes nos escriben en directo vía Twitter, vía Netflix Hoy se Habla TVN y nosotros casi siempre respondemos en directo y si no, siempre leemos lo que nos escriben así que, quédense con nosotros entre 4 y 5 y media Viste, gente está grabando orgullosa ya Sí, chichita, es una muy rica, sí Muchas gracias Sí, chichita, es una muy rica, es una muy rica Sí, chichita, es una muy rica, es una muy rica Gracias.